Bienvenidos amigos del canal, bueno con este vídeo pretendo esclarecer un poco todas las circunstancias en torno a Raquel Sánchez Silva, en torno a la justicia y en torno a todo lo que se está generando en televisión a costa de una mujer que ya digamos ese caso de ese fallecimiento de su marido ya fue juzgado, vale, vamos a empezar por parte y es que en el año 2013 el marido de Raquel Sánchez Silva, Mario Biondo, es encontrado muerto por ella en su casa y sin motivo aparente, el motivo aparente es que o se ha dado un golpe o se ha suicidado una de dos. Bueno, pues la justicia acreditó en España en su momento que fue el fallecimiento a causa de un terrible accidente doméstico, un accidente casual, él solo en la casa y el caso fue cerrado y archivado de esa manera, ¿no? en España. Pero los padres de Mario Biondo no estaban muy conformes con ese perito forense que dijo que esto había sido así y en Italia pues han conseguido reabrir el caso. Claro, en un principio en España en Telecinco era presentadora en aquel momento Raquel Sánchez Silva y entre que la justicia decía que estaba a favor de que ella era inocente y ella no tenía nada que ver y era presentadora de uno o dos de sus programas en aquel entonces, pues evidentemente digamos que hizo un poco de silencio en este sentido, informaron y poco más y no inmiscuyeron como suelen hacer en los programas de Sálvame y demás. Vale, hasta aquí todo de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Primeramente que ya no es presentadora en Telecinco y segundo que ya la cosa ha cambiado en los últimos años en Telecinco. Hay cierta productora que se dedica a intentar arañar audiencia sea a costa de quien sea. Da igual que haya sido una profesional que ha trabajado en el medio audiovisual de Telecinco, eso le da igual. Se ha reabierto el caso en Italia y eso es justificante para poner un maniquí haciéndose pasar por el fallecido, en este caso Mario Biondo, por cierto despelotándolo hasta la rodilla en horario infantil, en horario protegido, sin ningún tipo de reparo y además ir tomando con pelos y señales, aclarando con pelos y señales cómo habría sido el asesinato. Algo que normalmente se hace en los programas a partir de las 10, 12 de la noche en horario ya, digamos, de para adultos, ¿no? Pero bueno, no, lo hicieron en plena tarde y explicando exactamente que si hubiera sido el golpe aquí, cómo no tenía matos más por dentro y si por fuera y tal y cual, exactamente intentando explicar pues cómo habría podido fallecer y las posibles causas, con una forense allí, además. Porque yo también pienso que no es un tema de si la policía vio o no vio, yo creo que al final es un tema de que la primera autopsia es extrañísima, porque lo que dices tú de la cabeza, pues es muy importante. Lo primero que dice es que la cabeza no tiene interés médico legal. Bueno, pues sí que es importante porque la cabeza tenía un golpe y eso se sabe después. Bueno, pues si tiene un golpe, eso se ve también fuera. Y de hecho en la foto, en la primera foto que hay de él, sí que se ve que tiene un golpe, bueno, en el otro lado, pero bueno, se ve que tiene un golpe en esta zona de, bueno, concretamente en esta zona de... Pero ¿cómo es posible que eso lo haya pasado por alto? Yo no tengo ni idea, de verdad. Bueno, pues yo no sé, porque sí que se ve, sí que se ve un golpe. Entonces, si se ve un golpe de esta zona de aquí, lógicamente, tenía que haber abierto la cabeza para que, para ver. Dice, ¿tiene o no tiene interés médico legal? Bueno, socialmente tiene interés médico legal. Todo hasta aquí de acuerdo, la Forense no tiene culpa, la contratan, está allí explicando. El problema es que era en horario protegido. Craso, error de Telecinco. Y ya basta de justificar con que es la productora. Telecinco también tiene que poner de vez en cuando límites a la productora, ya sea de la fábrica de la tele, Unicor o como se llame, o las próximas que venideras. Entonces, dicho esto, tanto es así que los padres no estaban conformes que consiguen reabrir el caso en Italia, con lo cual esto es justificante, como decía, para que ahora en España, una vez que Raquel Sánchez Silva ya no es presentador de Telecinco, digan ellos, ahora tenemos tema para las próximas semanas e incluso los próximos meses, ya que como sabemos que la justicia es lenta, no solo en España, sino que en el resto de países, la justicia va muy lenta, pues nos podemos quedar aquí meses y meses hablando y demacrando a Raquel Sánchez Silva, en la cual ya en su momento en España, porque nosotros vivimos en España, lo que se haya dicho en Italia, se tendrá que juzgar allí, pero en España Raquel Sánchez Silva es inocente, no hizo nada. Y la presunción de inocencia no hay que saltársela, ni intentar en estos tipos de programas de salseo, de cotilleo amarillista, intentar dar a entender que es que a lo mejor ella hizo algo. También están haciendo cosas muy feas que no se hicieron en su momento y se están haciendo ahora, y es mostrando imágenes de ella encima de la tumba, en el tanatorio, en el cementerio, cosas que más o menos habían tenido su parte de privacidad, que fueron respetuosos en su momento, pero ahora que ya no es presentadora de Telecinco, ya no importa. Y ahora que ya la sistemática, el sistema digamos de Telecinco, en este caso de la fábrica de la tele en concreto, ha cogido otro rumbo, pues bueno, si puede salir una imagen de un féretro, casi así tenemos más audiencia, tenemos más tirón y podemos ganar más dinero con esos millones de espectadores, ¿no? Una estrategia bastante fea y ya digamos un poco ética y moral, ¿no? Esta noche, para colmo, dicen los padres de Mario Biondo tener pruebas que asegurarían que no fue el fallecimiento de su hijo algo casual, sino, como se dijo en España, sino que han conseguido reabrir el caso y además que ellos mantienen que tienen pruebas y esta noche lo van a demostrar en Sábado de Luz que, bueno, justificarían que fue un asesinato. Evidentemente, como la que se encontró el cadáver fue Raquel Sánchez Silva. Pero bueno, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, creo que este es un tema bastante serio. No sé qué pensar con respecto a los padres, yo entiendo que los padres tienen que estar hundidos, no le he hecho las culpas de nada, es decir, entiendo que bajo su frustración de haber perdido un hijo, sea un niño o sea un adulto, lo quieren igual, es decir, y sabiendo a lo mejor que su hijo aparentemente no tenía ningún problema y tal porque tenía que quitarse la vida, ¿no? Pero bueno, digamos que según en España los jueces dijeron que no se había quitado la vida, sino que se fue fortuito, que tuvo un accidente, se dio un golpe y por eso falleció. Pero claro, como los padres entiendo que se quieren agarrar un clavo ardiendo en el sentido de que ellos no se creen esa versión o no se la quieren creer, totalmente entendible, pero que digan que tienen pruebas, no sé si 10-11 años después, me parece que no sé, muy rebuscado, no sé qué han encontrado ahí que podamos ver esta noche, el sábado de luz, para poder ver esto, ¿no? A ver, insisto, entiendo su frustración, entiendo, porque soy padre, lo entiendo perfectamente, pero también también entiendo que la presunción de inocencia está antes que nada y que Raquel Sánchez Silva ya digamos que el caso fue cerrado de manera que decretaron los forenses que había sido un accidente fortuito en su casa, él estando solo. Con lo cual, intentar ahí sacar amarillismo por parte de la fábrica de la tele, insisto, entiendo que los padres tengan esa frustración, pero por parte de la fábrica de la tele, intentar sacar ahí rédito de audiencia y de dinero económico para intentar eso, engordar un poco las audiencias, me parece un poco feo y con falta de ética y moral por parte de los que lo dirigen en este caso, ¿no? de los directores de la fábrica de la tele. Así que nada, amigo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, ¿qué creéis que pasará esta noche? ¿Creéis que los padres de Mario Biondo tienen la prueba suficiente que determinarían que su hijo ha sido asesinado? ¿O creéis que Raquel Sánchez Silva pudo tener algo que ver ahí? ¿O creéis en la justicia de España que en su momento decretó que fue un accidente casual él solo en la casa y que Raquel Sánchez Silva se lo encontró y sin más y punto. Así que nada, amigos, dejádmelo en comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.